La gente que tenga conocidos con problemas de labio y paladar hendido, se les invita a que asistan el 22 de febrero a la jurisdicción sanitaria número 8 para que sean canalizados para las posteriores cirugías. Estas jornadas de labio y paladar hendido, primeramente el cirujano plástico que es el doctor José Antonio León Pérez, entrevista a los pacientes, primero los conoce, les da consulta y ya la primera consulta fue en noviembre del año pasado, la segunda consulta va a ser el 22 de febrero aquí en la jurisdicción, en las oficinas de aquí de la jurisdicción a las 8 de la mañana y esperamos que atienda el doctor un número aproximado de 60 personas con este problema de labio y paladar hendido. Estas operaciones son completamente gratuitas y mejoran la calidad de vida de las personas. Son cirugías gratuitas y lo que les pedimos a todas las personas que conozcan algún niño o algún adolescente con este problema, por favor que lo traigan con toda oportunidad, van a tener oportunidad todavía de que el doctor los pueda revisar el 22 de febrero aquí en la jurisdicción. Mejoran mucho su calidad de vida, es una enfermedad congénita que los deja marcados para siempre, entonces pues van a tener la oportunidad de mejorar su calidad de vida, de mejorar su actitud, su apariencia y toda su conducta, entonces les cambia totalmente el panorama durante todo eso. También se resaltó que se cuenta con la vacuna contra la influenza, aunque ya no está abierto a toda la población, sino solamente a los grupos más vulnerables. La vacuna contra la influenza, no, sí tenemos todavía en algunos centros de salud algunas dosis de vacuna contra la influenza, pero se está aplicando solamente a los grupos más vulnerables, ya no a población abierta, porque ahorita de momento no vamos a obtener más dosis de vacuna contra la influenza. Está escasa y ahorita de momento no, entonces sí va esa vacuna nuevamente, pero a los grupos más vulnerables. Adultos mayores con enfermedades crónicas degenerativas, embarazadas, aquellos pacientes con VIH positivo, niños menores de 5 años. Igual también pacientes que tienen alguna enfermedad pulmonar, como es la enfermedad pulmonar obstructiva, los asmáticos también. Para nuestra visión noticias informó Oscar Camacho.